¿Qué voy a hacer? No fue mi culpa Tú te fuiste, me dejaste Yo, que nunca tuve la oportunidad De tener lo que a otros le dio La madre naturaleza Y es que yo, que he tenido siempre que luchar Para el mundo poder conquistar Y ahora levanto cabezas Pero tú mi amor, que has nacido con tan buena estrella Que no tienes nada que envidiar Porque dices que no soy tan bella Que no te basta Que contigo yo me haya casado Que tenerte siempre de mi lado Si no es mucho, al menos has ganado Pero tú mi amor, que has nacido con tan buena estrella Que no tienes nada que envidiar Porque dices que no soy tan bella No te basta que contigo yo me haya casado Que tenerte siempre de mi lado Si no es mucho, al menos has ganado No te basta que contigo yo me haya casado No te basta que contigo yo me haya casado Hasta contigo yo me haya casado Como un canto en el pecho No te basta que contigo yo me haya casado Porque yo me haya casado ¿Qué es más? Que ya lo he hecho, está hecho ¿Qué es más? Que ya lo he hecho, está hecho Mano pa' arriba, la mano completa, ahora, vamos No llores tanto, nene ¿Qué es más? Que ya lo he hecho, está hecho ¿Qué es más? Que ya lo he hecho, está hecho ¿Qué es más? Que ya lo he hecho, está hecho ¿Qué es más? Que ya lo he hecho, está hecho ¿Qué es más? Que ya lo he hecho, está hecho ¿Qué es más? Que ya lo he hecho, está hecho Y te imaginaste el rico pastel y por eso te dieron el bueno Te creíste el mejor de los caramelos, por eso te dieron el bueno Y entonces Te creíste el mejor de los caramelos, por eso te dieron el bueno Te creíste el mejor de los chocolates, por eso te dieron el pastel Te creíste el mejor de los caramelos, por eso te dieron el bueno